La oficina municipal de enlace de Lázaro Cárdenas de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que sus usuarios, debido a la toma de sus instalaciones por causas ajenas, no pueden dar las citas a quienes tenían programadas para estos días, por lo que se les atenderá una vez que sean liberadas. La referida oficina tiene el promedio citadas entre 22 y 30 personas diarias, por lo que desde que se tomaron las instalaciones se ven impedidos en atenderlos debido a que no se puede sacar el equipo de la oficina para continuar con el trámite para obtener su pasaporte. Ante ello, se dio a conocer a los usuarios que no perderán su cita que tenían programada para estos días y no requerirán hacer ningún otro pago ni cita, ya que serán atendidos una vez que sean liberadas tanto la oficina como el Palacio Municipal.